Hola, desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia te invitamos para que hagas un alto en el camino. En esta tarde te invitamos para que pidas la paz del Señor. Esa paz que escapa a toda comprensión humana, esa paz que serena mi alma y que me hace sentir que estás tú conmigo y que donde tú estás nada malo puede sucederme, porque yo voy contigo. Me cobijo bajo tus alas y sé que ahí siempre estaré seguro. Gracias por esa paz, mi Dios. Comparte este video con aquella persona que crees que tanto lo necesita.